Ya hemos comentado en otro momento sobre cuál es el sentido de la literatura apocalíptica. Cuando se habla de un paisaje o de una escena apocalíptica, lo que se quiere decir es que es algo muy terrible, espantoso, capaz de causar pánico, desesperación, desolación. Pero hemos visto que el sentido de Apocalipsis en la Biblia es muy diferente de lo que se trata en la literatura apocalíptica, es de infundir paz aunque las circunstancias lleguen a ser extremas. Es infundir confianza aunque todo parezca invitarnos a la desesperación. ¿Y cuál es la base de esa confianza? Porque bien entendemos que nuestra fe nunca es fantasía, nunca es huida, nunca es hagamos de cuenta que no pasa nada. Esa no es la fe. Si hay algo que es real, si hay algo que es firme y profundo, es nuestra fe. Así pues, cuando nosotros hablamos del sentido de confianza, el espíritu de confianza que nos da el Apocalipsis y la literatura apocalíptica, hay que preguntarse cuál es la base de eso. Y la respuesta es sencilla. La da el mismo libro. La base de todo, la clave de comprensión de todo y el principio vital de nuestra confianza, tienen su fuente únicamente en Jesús. Y el nombre que se da a Jesucristo en el Apocalipsis, bueno, se le dan varios nombres, pero el más repetido es el Cordero degollado. Por ejemplo, en la primera lectura de la misa de hoy, aparece, capítulo quinto del libro del Apocalipsis, ahí se habla del Cordero degollado. Pero la escena principal en la primera lectura de hoy, es la de un libro. Un libro que es muy importante, porque es el libro que va a servir de clave de lectura, de clave de interpretación de toda la historia humana. Es el libro que tiene que responder los más profundos por qué es y para qué es del mundo. Y en ese libro está contenida la verdad vital que todos ansiaríamos, pero ese libro está completamente sellado. Y decimos completamente porque el Apocalipsis dice que estaba sellado con siete sellos. Y seguramente recordamos que el número siete en la Biblia indica plenitud, indica totalidad. Así pues, cuando ese libro aparece, pero aparece sellado, ahí está el resumen del anhelo de entender y de la incapacidad de entender del ser humano. Sus interrogantes más profundos no los puede evitar, pero tampoco los puede resolver. Pero hay uno que sí, y ese que sí puede desentrañar el sentido de mi historia, y de tu historia, y de la historia, es el Cordero degollado. ¿Y por qué hay que destacar qué es degollado? Porque degollado significa sacrificado en honor del Padre y para salvación nuestra, pero degollado también significa aquel que ha conocido lo más profundo de la desolación, lo más profundo del rechazo, lo más profundo del dolor. Y como ese Cordero es degollado pero está en pie porque ha resucitado, es aquel que ha pasado por lo más espantoso y se ha levantado de ahí. Ese es el mensaje de la resurrección. Y por eso Él, Él y solamente Él es el que puede ayudar a entender qué es lo que sucede en el mundo, qué es lo que tiene sentido en esta tierra y para dónde va mi propia vida. Y esa es la raíz entonces de mi confianza. Claro, es que hay uno que ha buceado en las aguas más oscuras y profundas y ha salido a flote glorioso y ese es el Cristo. Por eso en Él está mi confianza y por eso en Él está mi esperanza.